Saludo, estamos en la parroquia Nuestra Señora del Calme en Las Cuáranas. Agradecemos a la Vicaría de Pastoral de Nuestra Diócesis, al Reverendo Padre Oscar Peña, por darnos la oportunidad de compartir el tema de la santidad en esta Semana Santa. Estaremos con ustedes en estos minutos, María Magdalena Pichado. Reverendo Padre José Luis Rodríguez. Reverendo Diácono Ángel María Ventura. Reflexionamos en esta Semana Santa sobre el camino hacia la santidad. Es importante que hagamos unos minutos de reflexión. ¿Cómo está nuestra vocación a la santidad, nuestro llamado a la santidad? Sabemos que estamos llamados a ser santos como nuestro Padre Dios es santo. Y que la santidad es un atributo de Dios. Y que nuestra relación con Dios desde el bautismo es un camino de santidad hacia el encuentro definitivo con nuestro Padre Dios. El Padre José Luis nos dará algún concepto sobre lo que es la santidad. Podríamos decir que la santidad consiste, iniciando o partimos, de un texto evangélico o bíblico, de la Carta de San Pedro. Como el mismo Señor dice, sean santos como yo soy santo. Se trata de que cada persona está llamada a la santidad. La santidad no consiste en una llamada especial para un grupo sí y para otros no. Sino que todo bautizado, todo creyente, está llamado a ser santo. Los grandes santos que conocemos actualmente se santificaron a través de su vida cotidiana, haciendo de lo ordinario algo extraordinario. En el trabajo, en el apostolado, en la oración, todo lo ofrecían para el Señor. Pero también hay que ver que esta llamada a la santidad, ellos tenían en primer lugar el deseo de ser santo. Todos nosotros estamos llamados a ser santo. Hay que tener el deseo, ponerse en camino, trabajar, cumplir los mandamientos, buscar una vida que diariamente uno se santifique. Todo lo que realizamos, lo que hacemos, ofrecérselo al Señor, y así ir santificándonos diariamente. Bien, yo creo que sería interesante que nosotros entendiéramos el camino a la santidad. Cuando hablamos de camino, todos nosotros sabemos lo que es. Si lo vemos desde el punto de vista del campo, diríamos un trillito, ¿verdad? Que nos conduce hacia, o sea, nos conduce hacia un lugar. Entonces nosotros también vamos en camino hacia la santidad. El mismo pueblo de Dios caminaba hacia la santidad. Y si vemos, por ejemplo, desde la historia de la salvación, tanta gente que escogieron el camino. Por ejemplo, tenemos a Abraham, que Dios lo llama para ponerse en camino hacia la tierra prometida. El pueblo de Dios también. Entonces todos nosotros, de una u otra manera, la misma iglesia es peregrina. Todos nosotros nos vamos hacia la santidad. Caminamos hacia esa meta que todos queremos conseguir. Ahora nosotros podemos ver que para llegar a esa santidad necesitamos medios, necesitamos canales. Entonces vamos a ver cuáles son esos canales, esos medios que nos llevan hacia la santidad. Y por eso María nos va a hablar de un medio importante para llegar a la santidad, que es la oración. Decíamos que la santidad es un atributo de Dios y que nosotros, sus hijos, estamos llamados a ser santos. Debemos cultivar algunos medios que nos ayudan a crecer en santidad. Comenzando por la oración. La oración es el diálogo con Dios, el encuentro con Dios, vivir una intimidad con Dios. Y esa oración, desde la liturgia de la iglesia, la liturgia de las horas, la adoración al Santísimo, tipo de oración que hacemos a diario, desde que nos despertamos, durante todo el día, dar gracia a Dios, alabar y bendecir al Señor, pedirle, interceder por los demás, agradecer. Y todos estos momentos de encuentro con la palabra de Dios, la meditación de la palabra diaria, la visita a Jesús sacramentado en el Santísimo, pues toda nuestra vida debe ser un encuentro permanente con Dios. Que en cada instante, en cada momento de nuestra vida, esté en oración, esté un gran medio de santidad. Padre José Luis nos dará otros medios para crecer en santidad. Otro de los medios para crecer en santidad es la recesión de los sacramentos de la iglesia. A través de la recesión de los sacramentos, en primer lugar, comenzando por el bautismo, el hombre, la mujer, también el niño, se hace cristiano, se hace hijo de Dios, y es el primer paso para ir acercándose a la santidad. También lo que es el sacramento de la confirmación, es un espacio para que la persona, aceptando a Cristo, confirma la fe recibida, la asume como un compromiso de una forma libre y voluntaria, y se entrega. También el mismo Jesús, a través de la primera comunión, o del sacramento de la Eucaristía, es el alimento que nos fortalece. También el sacramento de la penitencia, que Cristo nos perdona, nos acepta, pero este sacramento es una ayuda para que nosotros podamos acercarnos a Cristo, acercarnos también al Padre, pero también es un medio para que yo pueda acercarme a la santidad, ponerme en camino, y es una fortaleza, como los demás sacramentos a los que estamos llamados, llámese el sacramento del matrimonio, el sacramento del orden sacerdotal, y los demás sacramentos que existen en la iglesia. Bien, sería interesante conocer un medio importante para llegar a la santificación, o a la santidad, y es el sacrificio. Sabemos que ya en los momentos actuales la gente no quiere sacrificarse, ya estamos en la vida light, en la vida suave, en la vida fácil, y nadie quiere asumir compromisos y sacrificios. Por ejemplo, en el pueblo de Israel se sacrificaban animales, se sacrificaba un cordero, el mismo, como decía ahorita, el mismo Abraham lleva a su hijo a sacrificarlo, y lo que, porque iban a sacrificar un cordero, sin embargo, el mismo Padre Abraham, Padre en la fe, lo que quiere o va a sacrificar a su hijo, porque es lo que el Señor le pide. Sin embargo, vemos nosotros que en todo el trayecto se sacrificaban animales, pero ya el mismo Jesús dice, misericordia quiero y no sacrificio. Y sencillamente, ¿por qué? Porque ya Él sacrificó por cada uno de nosotros, y si Él se sacrificó, ya no necesitamos más sacrificio de animales. Ya, como dice el libro del Apocalipsis, es el cordero que se ha ofrecido, el cordero degollado, el mismo Jesús. Entonces, hay muchas maneras de sacrificarse. ¿Cómo? Bueno, hay gente que duerme en el suelo pidiendo un milagro, pidiendo la salud. Hay gente que hace una caminata, ahora en estos tiempos de cuarema, hace una caminata hacia un lugar, buscando que sacrificarse por la expiación de los pecados. Y el mismo Jesús, que fue el que murió en la cruz por cada uno de nosotros. Entonces, ya cada uno tiene que buscar la manera cómo sacrificarse. Cada quien sabe, a veces, hasta tú cohibirte de un vicio, ya es un sacrificio. Hasta tú cohibirte en estos tiempos de cuarema, de beber agua fría, por ejemplo, en estos tiempos de calor, ya es un sacrificio. Y cada quien hace el sacrificio buscando algo, buscando cómo llegar a lo que es la santidad. Otro medio de salvación o de santidad que nosotros conocemos es el apostolado. Y María nos va a hablar un poco de eso. Para muchas personas, ser santo, eso es para el Papa y los obispos, los sacerdotes, los religiosos. Sin embargo, como decía el Padre José Luis, todos estamos llamados a la santidad. Y los laicos, asumiendo nuestra responsabilidad, nuestra misión en la iglesia, pues también vamos haciendo un camino de santidad a través del apostolado en la iglesia, que es la misión que realizamos en la iglesia. Y el Señor nos invita a hacer luz y sal de la tierra, a hacer levadura, fermento en la masa. Y desde lo diferente, apostolado, movimiento, movimiento apostólico en la iglesia, pues el laico puede vivir el apostolado como un camino de santidad. Tenemos movimientos que sabemos cómo nos ayudan a crecer en la espiritualidad, en la fe, en la oración, como medio de santidad. El movimiento de cursillo de cristiandad, el apostolado de la oración, Legión de María, el grupo más reciente en Maús, que ha tomado mucha fuerza en la iglesia, en nuestra diócesis. También los jóvenes, en la pastoral juvenil, el grupo Onda Juvenil Católica. Pues cada uno se va ubicando en un grupo, en un movimiento, en un apostolado. Y desde ahí vive su fe y crece en santidad. Vamos a ver otro medio que también nos puede ayudar con la dirección espiritual, que nos explicará brevemente el Padre José Luis. La dirección espiritual es aquella donde la persona se acerca al sacerdote como ministro del orden por algo que le atormenta, algo que él siente una inquietud, algo que él quiere mejorar, ya sea espiritual, humano, etc. A través de esta, el sacerdote aconseja, dirige, acompaña e instruye a la persona. Es un medio de la persona ir creciendo, mejorando en la fe y también que le ayuda a ser un auténtico cristiano. Todos nosotros tenemos defectos, tenemos cosas que superar y a través de esta, de una buena confesión, pero también de la dirección espiritual, es un medio oportuno para uno ir creciendo. Saber que el único ministro de la dirección espiritual es el sacerdote, aunque existen personas cristianas, amigos, que pueden aconsejarnos, ayudarnos, pero propiamente es el sacerdote, el ministro de la dirección espiritual, y todos estamos llamados, desde el Papa hasta los obispos, sacerdotes, todos los laicos, estamos llamados a tener un director espiritual, alguien en quien uno confíe, un amigo, que uno pueda abrirse en confianza y expresarle todo lo que uno siente y lo que también le atormenta, le mortifica y lo que desea corregir en su vida para poder seguir caminando hacia la santidad y ser mejor cristiano. Un medio importante para nosotros conseguir la santidad o llegar hacia ella es la participación en una comunidad esclesial, participar. Y en estos tiempos se ha puesto muy de moda el término de participación. Y creemos nosotros que si lo vemos desde el punto de vista bíblico, por ejemplo, tenemos la primera comunidad cristiana, que es la comunidad de los apóstoles, cómo esta gente, estos grupos, vivían y se ponían en contacto, participaban, fíjense ustedes que todos lo ponían en común y asistían continuamente a la oración, a la fracción del pan, y cómo repartían sus bienes y la ponían al servicio de los demás. ¿Por qué? Porque pertenecían a una comunidad. Y como decía María hace unos minutos, es importante que cada quien se inserte en un grupo y ese grupo le va a dar la fortaleza para llegar de una u otra manera hacia la santidad. Fíjense que todo eso es lo que nosotros buscamos, llegar a ser santos. ¿Y cómo nos hacemos santos? Los santos no nacen, los santos se van haciendo en el camino. Entonces, ¿cómo tú puedes ser santo? Participando en la comunidad eclesial, participando en la catequesis, participando en la celebración de la Eucaristía, participando en la reunión de tu grupo, el que tú perteneces, o a la comunidad cristiana a la que tú perteneces. De esa manera, te va santificando tú y también va ayudando a que los otros se santifiquen. Fíjense ustedes que nosotros, en los momentos actuales, tenemos santos. O sea, santos que se hicieron santos, valga la redundancia, hace mucho tiempo, pero hay santos modernos, hay santos de ahora, hay santos de hoy. Entonces, vamos a que María nos hable un poquito de lo que son esos modelos de santidad. En la antigüedad, los hombres y mujeres que querían ser santos se apartaban del mundo. Se iban al desierto, se iban a una comunidad, se apartaban de la sociedad. Hoy, tenemos que hacernos santos en el mundo, en medio del mundo. Saber que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Si reconocemos alguno de estos santos que han sido luz, que han sido ejemplo para los cristianos, tenemos un San Francisco de Así, el santo de la pobreza, el santo de la ecología, un santo que se despojó de todo lo que viene de este mundo, de todo lo que tenía, para dedicarse al Señor, a Jesucristo, a anunciar el Evangelio. Y una opción radical por la pobreza. Tenemos San Ignacio de Loyola, que después de ser un hombre poderoso, fuerte, renuncia a ese mundo y se dedica a una vida de espiritualidad, dejando un legado a la iglesia con lo que son esos ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola, muy conocidos en la iglesia. Tenemos Santa Teresa de Jesús, una santa mística, doctora de la iglesia. La iglesia da como un título de honor a estos santos, que sus escritos, su vida, su testimonio, sirven para que otros crezcan en la fe y en la santidad. Y tenemos mujeres declaradas doctoras de la iglesia, como Santa Teresa. Santos más cercanos a nosotros, de nuestra época, que conocemos, San Juan XXIII, un santo de la doctrina social de la iglesia, que lucha también porque al pobre, a la persona, a todo el mundo se le reconozcan sus derechos, su dignidad. Tenemos a San Juan Pablo II, un santo que lo sentimos nuestro, que lo queremos. ¿Quién no conoció en nuestra época la vida y obra de San Juan Pablo II? Tenemos a la madre Teresa de Calcuta, un modelo de santidad, desde la humildad, desde la pobreza, desde la acogida a los pobres. Tenemos nosotros ya pronto el Beato Oscar Anulfo Romero, Monseñor Romero, del Salvador, que pronto será proclamado santo. Un obispo que defendió a su pueblo, defendió a los pobres, derramó su sangre por anunciar a Cristo. Entonces, todos podemos ser santos, hombres, mujeres, niños, joven, casados, solteros, desde la familia, el matrimonio, la vida consagrada. Como laicos, todos estamos llamados a ser santos. También, siguiendo con este tema del camino hacia la santidad, algunos consejos que podrían ayudarnos para nosotros a alcanzar la santidad, podrían ser ofrecer tu día al Señor. Desde que uno se levanta, se pone en comunicación con Dios, da gracias por el Señor permitirnos levantarnos, y durante todo el día, todo lo que hacemos, puede ser un espacio de oración, donde uno ore y se le ofrezca al Señor, y es un espacio para irse santificando a través de la labor cotidiana. María, ¿qué importancia tiene la devoción mariana para llegar a la santidad? María, la Virgen María, modelo de todo cristiano, y todo el que quiere avanzar en la santidad, en hacer la voluntad del Padre, porque en eso consiste la santidad, en hacer la voluntad del Padre, en cumplir sus mandamientos, en estar abierta al Espíritu para que se haga en nosotros su voluntad, pues María es nuestro modelo, nuestra guía, nuestra maestra, tenemos que caminar con María este camino hacia la santidad. Padre Luis, perdón, José Luis, estoy tan acostumbrado al Padre Luis, ¿verdad? Pero usted Luis también, aunque eso se lleva adelante. Sería interesante que usted en pocas palabras nos hable de la importancia que tiene el examen de conciencia para nosotros llegar a la santidad. Bueno, el examen de conciencia es uno reconocer todo lo que uno ha cometido, las faltas, y ahí uno se reconoce débil en que yo fallé y pido perdón, pero también debe de haber un propósito, yo enmendar, no volver a caer ya en los pecados que ya he cometido. Bien, es importante también que nosotros entendamos que para llegar a ser santo podemos hacerlo a través de la vida diaria. ¿Qué significa? Que nosotros de la vida ordinaria podemos hacer algo extraordinario, podemos llegar a ser santo en nuestra vida cotidiana, en lo que hacemos. Usted se hace santo en su trabajo, usted se hace santo en su cocina, usted se hace santo en su parcela, usted se hace santo en todo lo que usted realiza como obra de Dios, usted puede llegar a la santidad. Por eso estamos hablando nosotros de camino hacia la santidad y de consejos importantes para llegar a ser santo. La vida misma suya es la que lo va a llevar a ser santo o no. Todo depende de lo que usted haga en su vida. Ya para concluir sería importante entonces Padre que usted nos eche la bendición y al pueblo también y dándole la gracia de una manera especial, como decía María al principio, a la Vicaría de Patoral y también a Telenor por la oportunidad que nos ha brindado. Padre. Que el Señor nos bendiga a todos nosotros, bendiga este tiempo de Semana Santa en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.